Mi cantar, mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada y no soy correspondida Destrozada, estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Poner riesgo al corazón dañando sentimientos Una se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormida de mi no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te incito Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide puede que vuelva mañana Te aseguro Papi, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo un mensaje, ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos para el cielo Te incito Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Amigo Amigo Baby, si haces que lo olvide puede que vuelva mañana Te aseguro Te aseguro Papi, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche ven, refugiate en mis brazos Desquítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado Te incito Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Amigo Baby, si haces que lo olvide puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Mami, cierra el pañuelo Mami, cierra el pañuelo Mami, cierra el pañuelo Te aseguro, y water Gracias por ver el video.